Juntos por el sendero de la vida, nuestro matrimonio, David y María, con la bendición de Dios y nuestros padres, Francisco Moyo Carlo, Julia Mamani Blanco, David Gregorio Mamani, Asunta Cruz Vilca, deseamos compartir con ustedes la alegría de nuestro matrimonio religioso, que se realizará los días 25 y 26 de noviembre del 2017, a las 12 horas, en la Catedral San Marco. Posteriormente, sírvase a acompañarnos a la recepción en el local Club de Guasos, ubicado en el kilómetro 3 y medio del Valle de Azafa. Agradecemos a nuestros padrinos, padrinos de iglesia, Sergio Enrique Tupa Tupa, Francisca Rosa Mamani Lobera, padrinos de civil, David Gregorio Mamani, Esperanza Beltrán Mamani, padrinos de torta, Miguel Darwin Yamparal Obera, Ana Maras Carvajal, madrina de argolla, Elena Coria Terán e hijos. Estaremos amenizados por los mejores grupos del momento. Hugo David y su grupo de Lirios. Cariño, de Israel Gregorio Mamani, firma con Dori Flores. Gladys Vila, Yoland D. Dijiste que, que me amabas, que me querías, que era mentira. Oye, Glimmer y su grupo, Coralí. Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me nacioné. Por la mañanita, siempre te salí, por la nochecita, siempre te veí. La soledad y la tristeza, me mataría en fin de dar. Padrinos de orquesta, Iberia. Alexis Chayapa Choque, Chale Choque Flores. Tien que ya bonita, te quiero besar. Muertecita linda, te quiero amar. Desde Sucre, Bolivia. ¡Eclipse! Sergio y su grupo, Sentimientos de Amor. Hermosita, quiero tomar, antes que yo me vaya. No complica, tráiganme, tu querida. ¡Toni y los huancas! Grupo Amor Real. Ojalá que nunca muera nuestro amor. Quiero ser tu amor, tu para siempre. Grupo Gama Azul. He sentido amor, por primera vez. Cariño de decoración y filmación, Nelly, Moyo, Mamani e hijas. Cariño de local, Ángel Terrazas Moyo, Brenda Pilca Choque. Contaremos con la animación de Jairo Tabalí y Cherry. Un agradecimiento a Botillería Campo Verde. Sonido e iluminación real. De Peter Internacional. Este evento será registrado por producciones Gran Faraón Internacional. A todas nuestras amistades y familiares que no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación. Lo hacemos mediante la presente. Y agradecemos de antemano su presencia. Arica Chile, 25 y 26 de noviembre del 2017. ¡Viva el 2017! ¡Viva el 2017! ¡Viva el 2017!